así nos va coño así nos va voy a quitarle un poquito la ropa a mi perro pero bueno eso es una buena manera de llamar a Josema perdona la ropa a tu perro estaba pensando en el chiste de Josema que no he caído en ese hecho vale no me estabais no me estabais oyendo porque había muteado y me he parado un momentico a ponerme el audio y ya ha venido a hacerlo feo me ha hecho el delicioso como le gusta decir a él a ver si puedo hacer las cortas me hizo el delicioso solo tenemos un impostor es cel el día es fácil porque tiene el cooldown muy bajo así que puede llegar a sernos un problema y le ha dado tiempo a felicitar a Corey espera que tengo a dale cel tengo a Corey ahí a tope de fondo madre ya está eh nada he visto a Debbie ahí en el pasillo de abajo de a los escudos ya está mintiendo ya está mintiendo a los escudos para defenderme para defenderme a mí a Siro y a Isaac Izca perdón Izca a Isca, a Siro y a mí yo estaba pendiente todo el rato de Siro porque se había quedado parado y digo yo este hombre no sé qué está haciendo no sé qué está haciendo me he ido en plan de ir a lo mejor se mete a alcantarilla y sé quién es luego he visto como Izca ha entrado dentro y digo voy a esperarme un rato a ver si se la ha zumbado vale luego me he seguido a almacén me han encerrado y he visto en el reflejo este que se ve a veces el azul de Izca perdona que ha venido a Amazon he dicho me voy a meter otra vez en electricidad a ver estaba muerto cosas de Amazon y no estaba muerto o sea que Izca, Siro y yo no somos vale has dicho en escudos es alguien que andaba probablemente alguien que andarse por almacén yo he estado por toda la parte derecha me he encontrado con Levi al principio él ha hecho creo que la descarga y ahí yo siempre me matan el primero tío he hecho escudos que buena mala suerte y en algún momento me ha pasado por al lado o algo porque no le he vuelto a ver sí pero si dudáis de mí no he podido ser porque no me ha podido dar tiempo no sé por qué te crees vale o sea porque no lo digo porque ha dicho alguien que ha tenido que ser almacén yo he dicho que estaba en almacén para que no sospechéis de mí porque no muy larga eh la discusión porque Izca me ha visto que me quedan cerrados ya podría ser y podría ser que no ahora ya ves ahora dudo de ti tío joder la hostia Gonzaga no estaba muy atento porque estaba con el agarra de una suscripción al cole ahí sabes vale ya estoy en el juego no tengo no tengo nada así yo yo esquipeo no tengo no tengo dinero vamos a esquipear de momento pero por qué me matáis a mí has llevado un regalito Carme eso ha sido gracias Brick yo no he sido yo no he sido yo yo si hubiera hecho un regalito se lo habría hecho a Pinero pues hablando de hoja puta yo no he sido pues nada no ha habido buena suerte otro día tío que me quedo sin jugar al Drone to Life al final no me lo voy a pasar y no quiero yo eso yo quiero jugar al Drone to Life pero Brick es un liante y hace un montón de reclutamientos de esto y los días que no tengo reclutamiento de esto tengo que estudiar ahí te funen liante de los cojones ha pasado el panda por aquí puede ser míralo se habrá tumbado alguien le han visto te asusto de dónde de dónde venías tú cariño de navegación de navegación seguro eh sí acabo de hacer de ahí lo de la navecita o sea literalmente te voy a decir he ido a me había hecho documentos he ido a navegación he hecho la navecita he bajado he ido para la izquierda he subido a administración para hacer el segundo documento sí y luego ¿qué has hecho? ¿dónde has ido? estoy ahí en documentos en administración si estás ciego no te da tiempo si no habrás salido tú de una trampilla eh no serás tú el puto impostor pero vamos a ver que estoy acostándome a ti perra que te he visto salir de una trampilla pero serás puto o falso bueno ¿cómo que puto falso? hay voto hay voto quietos quietos yo tengo sospechas como siempre pero no pruebas de guacha y de doctor y de doctor creo que ha hecho autolique antes vale vale a ver sospechan no pruebas vale si yo y y y y hoy perdón no me es que es que no me voy a ser el número de una E o una S vale Itzka Siro me habéis tenido a tiro también y yo os he tenido a tiro también y a solas también y no os habéis matado entre vosotros ni yo os matado entre vosotros pero si te he visto salir de una trampilla pero que es imposible que te diera tan osea que fueras tan rápido hacia hacia administración si estaba yo en mitad del pasillo y no te he visto bajar pero escúchame has ido a hacerlo de escudos no entonces yo no he dicho nada os dejo que les dejo que se apañen yo no he dicho nada yo solo por explicaciones dudo de Carmen pero si pero pero es sospecha es sospecha pero bueno aún no lo interesante es que se sabía muy bien todo lo que ha hecho y normalmente no es tan fácil acordar de lo que has hecho es exactamente lo que me he fijado que lo tenía súper estudiado ¿sabes? vale, vale es que tampoco me fío de ti ¿me has matado a él en vez de a Carmen? si no tío pero que haces es un lío que estaba muy interesado en votar a Carmen ¿no? ¿yo? ah, pues me ha hecho un lío tengo que cambiar el título bueno lo último que jugamos en directo fue Among Us ¿no? o sea, el título ah, no, 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 no José me ha hecho un mierda esto vale, vale pues ahora me pongo que estamos en Among Us ahora antes de esto y lo pongo en Twitter ya que estamos me he oído dos veces como total no no bueno no vamos a perder porque yo no hago el Simón dice ahora los últimos Among Us es de daño si ahora muere Josema van a atacar a Carmen tío no puede morir Josema y va a poner en plan podéis entrar y jugar pero no hemos tenido una experiencia muy buena con eso hace nada ubicación de cada uno ahora mismo vale yo acabo yo comunicaciones Carmen ¿cómo dio mi propio bot de spam tío? ¿almacén estabas? el del behind el del discord ¿qué pasó yo por almacén y no estabas? vale ¿quién me ha visto que se ha ido electricidad? yo he visto a alguien he visto la trampilla cerrarse yo estoy en electricidad pero no te he visto escúchame que no me gusta que no me gusta que no me gusta que no me gusta que dónde está el cuerpo y dónde has visto se van a furiar seguro que estaba en administración a Carmen la petan o sea no ves quién se mete pero ves la trampilla cerrarse tiene más visión el asesino por supuesto yo no puedo votar ¿por qué? pero a ver a ver a ver Carmen esto no vale ah que no puedes votar no que no puedo votar estás bug ¿no? vale pues te echamos y así dejas de sufrir no pero no no se acaba la votación y a lo mejor regresa tranquilo si no ya la afunamos tranquilo bueno igualmente es la principal sospechosa Cel ¿dónde estabas? ¿dónde estaba? en la cafetería viniendo de de medir si no es un grande tío lo hemos conocido hoy no pero es la principal sospechosa no ya no porque si te fijas en la imagen ya no sale el botón de asesinato ah sorpresa pero un poquito raro eh vale uy pues ah no no votadme si queréis ala 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 eso ha sido trampa entonces Carmen ha puesto una prueba de que no es no no pero así es se merece morir no 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 ha pasado una prueba merece morir no está muerta debéis votarla pero bueno pobrecilla no 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 porque 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 si no cualquiera podría pasar fotos ordenadas diciendo que no es tenéis que matarla ya ya lo entendemos Carmen lo entendéis pero porque entonces si no el asesino pero Brick no se ha negado tampoco no no es que no os podéis negar tenéis que matar a Carmen y claramente no era ella así que debe morir exacto yo estoy de acuerdo el primero que le ha votado ha sido tú no no yo no vota a Carmen no me ha votado a mi las reglas o las reglas yo no las pongo seguramente hemos hemos perdido ya yo no pongo las reglas ah pues no yo no pongo las reglas pero si claramente pasas un vídeo o sea una foto de tu pantalla poniendo que no eres impostor pues pues entonces está feo porque al impostor le estás quitando poder entonces me dirá algo me pregunto me pregunto es Cosema ¿verdad? bueno ya veremos quién es puede ser mucha gente no es el panda es el panda no es el pandita esto vale está un huevo tío ojo uuuh quien ha arreglado ah vale ya estaba apañada esta no han visto el cadáver que cadáver donde ha sido donde está el cadáver no lo he visto ha muerto alguien no han visto en serio estaba aquí aquí ¿ha muerto alguien aquí? Iskar no Iskar estaba antes aquí te imaginas uy donde habrás donde has ido ¿qué será esto? es que es feísimo hay muy poca tarea bueno creo que está valenceado está bastante valenceado mira no he enviado uh bueno no sé uuuh a la izquierda en el motor de arriba vale Brick es un kill report ¿tú lo crees? porque yo estaba mirando lo de los personajes estos que aparecen en los mapas y he visto que había dos juntos y de repente uno ha estado en uno ya no estaba otro se ha ido pero no ha habido otra persona que se haya ido a otro punto ¿había alguien ahora mismo en electricidad? yo venía eh si si no digo no estabas mirando minero donde estaba la gente no a tanto no a ver no estabas mirando la administración lo de donde están las personas si pero no he visto que había no he llegado a ver si había alguien en electricidad tengo un problemón yo creo creo que si que podría ser cel porque tu minero has acusado a carmen en algún momento y cel no la ha acusado en ningún momento o sea que yo creo que si no tengo sospechas de carmen no las tenía y me puede pasar la foto por menos ya ya pero es que esa foto eso es un bug eso no me no me podría ser minero siendo el guarro que suele ser pero como que guarro es lo que hay ojalá se lo funen pero voy a botar a cel no a cel no vota miro no claro si ay es que ahora no quiero hacer vota miro vota miro vota miro vota miro claro porque tu cel quien era si no cel quien crees que sería de los demás de los que han muerto quien hemos echado no hemos echado a nadie aquí hay uno joder aquí hay uno que hay uno te liaste ya tú minero vas a votar a cel supongo que si a quien vas a votar por adusiones y por sospechas de que no he visto minero en casi todo está en mis manos bueno a riesgo de equivocarme te voy a votar cel no pero creo que me equivoco ojalá vote a Josema bueno 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 me he equivocado no está bien está bien ya estaba ya estaba por me dais un mapa que no tengo ni puta idea y me pero si usted lo sabe el tema es poco habéis gritado poco habéis gritado si 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 pero me lo he gritado este si que me lo sé el de administración uy si que se vea al muñeco bajando claro que lo he visto si le he dado porque están las notificaciones quitadas Josema no me salió la raid de Corei bueno gracias Corei lo he hecho raid feliz cumpleaños con el sombrerito bajar a lo mejor Corei ahora juega no se va a socializar no me has visto a mi con el sombrerito bajar pues es que a tanto no llego o has visto simplemente la trampilla cerrarse mi memoria acaba de borrar esta partida ¿veis que hay demasiadas tareas? no creo que está de hecho está bien no está muy bien está muy bien no impostor es uno está bien que sí que sí que está todo bien así como está ahora sí está bien todo correcto hazte caso hazte caso que ha dicho a Corei Corei juegas unos y niños que ha dicho que se va que se va a socializar que seamos felices y yo voy a comprobar a ver si puedo socializar también no voy a poder tío que voy a comprobar si no sabe lo de la raid espérate un momento ahora sí ¿y por qué no va a ir normal? bueno pues nada qué rabia me tengo impostor no me gusta ahora me tengo que quedar aquí me he condenado un poco la verdad mato me voy más o menos no sé decir que ahora me voy a ir me voy a ir a Está complejo esto No sé yo No veo nada bien esto Vale Ángel, tú dónde ibas Joder, tío Tío Media hora sin matar a Ege No, pero Ege, también yo tenía mis sospechas Porque en el Simón dice Tú ya estabas ahí y he acabado yo Y tú lo has ido después Es difícil sacar un cálculo de tiempo ahí Tendría que haberte reventado Pero es que había gente Odio este juego Puedes un arte a ti mismo Ángel, eres malísimo Me das puto asco Pero es que A Cell también podría Pero venía la otra por detrás Es que no se puede Dejadme ir a hacer pipí No, dale De hecho estaba comprobando Empezaba y estaba comprobando las alertas Voy a hacer pipí Iba a volver a navegación Porque habías matado a Cell Y dicho, voy a mirar Pues ya está He estado a punto de darle corriendo a la luz Pero no me ha dado tiempo Para que José más echar hacia atrás Pero no me ha dado tiempo Pero solo te ha pillado José más o te ha pillado más gente Ha llegado José más y ya me ha aportado Es que era obvio Acaba de venir de ahí No puedo luchar contra una obviedad así Lucha, lucha Aquí se lucha hasta el final Estaba Siro Estaba Siro Que también había llegado a mi cadáver Y me ha dicho Ya verás como Puso mala balidad Y me va a culpar a él ¿Sabes? Aunque te haya pillado Porque no tenía ni idea De repente Digo, si me culpa a mí es él Y si no Ángel Tu primera reacción Siempre tiene que ser Gritarle a Ari No, gritarle Ari, 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 Ari Ha sido Ari, ha sido Ari, ha sido Ari Sin gritar Pero decir Mira, yo no he sido Si tú quieres votarme Votar Eso es lo que dices tú Claro, tío Pero lo digo cuando soy y cuando no soy Pero la primera siempre es negarla Porque es que a lo mejor no se ha enterado nadie ¿Sabes? Y tienes las de ganar Y es minero, tío Le votamos mucho Tiene mucha convicción Me cago en tu puta calabra Le votamos mucho, es cierto Incluso la guacha le vota del rey a mí Sí, sí, sí Que la guacha va por mí Y porque no está su amiga Que si no, vamos Ya son dos contra mí Es que te has tirado el barco A la primera, Levi O sea Es que le veía yendo hacia allá Digo, he ido corriendo A darle a sabotear Pero no le he dado Quería darle a la luz Para que se echara hacia atrás Pero no, no ha funcionado ¿Has visto el filo de...? No, no, no No se me da bien No, pero Siempre estoy dos ratos diciendo Ahora, ahora, ahora No, no, sí Si le hubieras dado a la luz Te habría encontrado Siro el cadáver también O sea que Bueno, pero Siro no tenía ni idea Siro no tenía ni idea Ya estaba ahí Ya, bueno Pero habría dicho Dónde estaba el cadáver Y yo sumaría uno más uno Y diría... Tú que vas a sumar Tú eres más tonto que una pilota Hola, hola, hola Pero bueno... Dale, que no le has dado Meando no está Sí Falto yo, falto yo Que no está mi dinero Entonces no tenemos a quién votar Joder Eso está buenísimo Eso está feísimo Siempre soy yo Pues sí Suma uno más uno Que es lo máximo que sabe hacer Claro, voy a darle voto porque es muy listo Es muy listo ¿Cómo que es muy listo? Ay, Dios santo, venido Bueno, está de listo La guacha está conmigo Tenemos que hablar, cariño Ay, Dios santo, venido Uh, tengo una máscara en mañana Mañana hay charreta Mañana hay charreta rolera, eh Mañana hay charreta rolera Intensa Vamos a hablar De rol Vamos a hablar ¿No morimos? ¿Puede ser? No Al final como las de Leviarrol Fueron las buenas No me... Ojo ¿Han cerrado para matar aquí? ¿Han cerrado para matar arriba? ¿Han cerrado para matar arriba? A veces cierran sin Sin... Sin mucho motivo A ver Quizá 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 No me gusta, eh Nene no me gusta Ay, 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 ay Si me voy a ver con el botón con la R Eh, reportas también Uh, me ha contado, ¿verdad? Ojo Justo, justo he pasado por encima de un cadáver No sé quién era Eh, ha salido el azul, ¿no? En la marca No lo sé, o sea, ¿a quién ha visto o si no? Y a la huacha también se le ha enfuneo Uh, el azul estaba muerto A ver, yo puedo decir que minero me ha podido matar bastante fácil y no lo es ¿Dónde estabas tú, Itzka? Y yo estaba en lo de la tarjeta? Ah, no, en lo de las, en lo de las probetas, en lo de las probetas En médica Vale, yo quiero hacer un pequeño apunte Cuando ha sonado el reactor, ¿por qué no has ido tú? A ver, el calculitos Espera, que viene el calculitos Te refieres a yo, Itzka, ¿no? Sí, sí, Itzka Vale, o sea, bueno Yo creo que por ahí la experiencia Porque ha sonado el reactor, pero yo estaba acabando la prueba Eso suele pasar Me esperaba acabar la prueba De hecho, me ha pasado otra vez antes Porque estaba haciendo arriba también otra cosa El cerebro de José más la mujer echando números Me ha atrapado porque estaba ahí intentando hacerlo Ciro, Ciro, no nos has dicho dónde estaba, ¿no? No, no he dicho dónde está el cadáver Que puede que tú lo sepas Pero... Yo, pero... Pero, ¿por qué? Porque estaba en el reactor inferior Yo estaba en cámaras Estaban ahora mismo en admin Un poquito antes de irme de cámaras Le vi minero y estaba la puerta cerrada de cafetería Y tú, Brick, subías del reactor inferior Cierto, estaba en el reactor inferior Haciendo lo de la... Eso que tienes que igualar esa antena, ¿sabes? Cuando he bajado yo al reactor inferior Se me han cerrado las puertas O ha sido tú o ha sido alguien desde el otro lado Yo he visto varias puertas cerradas en varias ocasiones En diversos sitios Entonces... Sí, a mí me ha intentado cerrar varias veces, ¿eh? Yo es eso A mí... A mí me huele a cacabrick, ¿eh? A mí también Porque, de hecho, diré algo Normalmente tienes esa calidad de organizar un poquito Y estás muy callado Estás muy callado No, no, no No, no, no No dejaba hablar No dejaba hablar dos segundos No dejaba hablar dos segundos No, no No has estado ahí hilando para... A mí alguien me ha preguntado a Shiro dónde está A mí alguien me huele a cacabrick Es una sospecha, es una sospecha Vale, vale, vale Sin problema, ¿no? Está bien Bien tirado No hay problema, pero cuidado A mí Brick me huele a cacabrick A mí Brick me huele a cacabrick A mí Brick me huele a cacabrick A mí... ¿Qué es oxígeno? ¿Ah, no? Tiene idea de lo que era Me olvido mucho De atender a las alarmas Pero algún día me va a llevar un disgusto ¿Cuándo sale el mapa nuevo? Y la Actu No tardará mucho, ¿no? Es en principios de enero No se lo esperarán un poco un montón Si, lo... Estás relajando, ¿eh? U Brick U Brick Jaja en paz, Brick Que no me fío de ti, ¿eh? No me fío de Brick, ¿eh? Ni un poquito Ya no está aquí Si ha cargado alguien aquí No se ha echado oxígeno Para que... No ¿Qué viene detrás? Ay, ay, ay Ay, 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 ay ¿Se ha echado alguien ahora? Yo creo que se ha echado alguien ahora De Brick 100% No me fío un cagaro ¿Se ha echado alguien? Ha tardado, ¿eh? En venir No se ha echado a nadie ¡Oh! ¡Ojo! ¿Esto con qué conecta? Con cámara ¡Oh! Vamos a ver Vale Tenemos En médica En el ala médica En el ala médica Estaba el cuerpo de minero Eh... Uf Brick estaba yendo hacia abajo Me ha apartado mucho de él Porque me daba miedo Pero creo que... ¿Dónde? ¿Dónde hacia abajo? Estaba en médica O sea, yo he pasado Yo estaba A hacerlo de los números En 123J56 Tú estabas en cámaras Me has mirado un poquito No me has mirado un poquito No sé dónde has ido Porque yo luego he bajado Sí Porque yo luego he bajado Y cuando ha sonado Eh... Al ver que no había nada En eléctrica Me he vuelto a subir Y tú ya habías pasado Sí, yo me he quedado Haciendo números Y luego he ido Para abajo Para el oxígeno Pero puede... Es que... Iskar y Shiro ¿Dónde estabais? Vale, el tema es Justo antes Nos hemos cruzado Con Shiro ¿Hola? Sí Sí, sí, sí Te habíamos Y estaba Eh... Es que ahora no me acuerdo La última prueba Que estaba haciendo Es que podría ser Que Brick hubiese Cogido la trampilla De cámaras Va... Mata a Minero En eléctrica Se vuelve a la trampilla De cámaras Y desde cámaras Se baja para abajo Eso podría ser Es cierto No te podría decir Que no Es muy rápido Pero... Es que ya sospechaba De Brick Y Shiro Me podía haber matado Tranquilamente Podría estar en... Podría estar en cooldown Pero vale Y no lo... Bueno, sí Podría, podría Pero... No creo Porque ¿Dónde estaba Shiro? Pero es que... He estado todo el rato En el ala derecha Entonces no... No mata en este Y se queda con cooldown Brick No tengo mucha defensa O sea, he estado contigo Me he quedado haciendo los numeritos Cuando tú te has ido Y luego cuando ya he bajado Para lo del oxígeno Te he vuelto a ver Podría haberte rebanado el cuello No lo he hecho Porque tenías el... A no ser que tuvieras el cooldown De minero Un segundo Un segundo Una cosa Bueno, porque hace mucho rato O sea... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando hay una prueba ¿Sabes la prueba De poner las dos manos? Sí Sí O sea, si eres impuesto También puedes 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 A ver si he aguantado hasta el final O podría ser leve ¿Has hecho eso? ¿Has hecho eso que he dicho yo? No Llevaba muerto hace rato Hombre, llevaba un rato muerto Sí Me estaba cerrando Otro rato para que nadie fuera Estaba viendo yo Vean, 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 chicos Buen caso Sí, sí Además os lo he puesto difícil Porque creo que la he jugado bastante bien Excepto ahora al final No, no Sí O sea Pero si no habías hecho eso Mi sospecha era infundada Pero vaya Totalmente Creo que era un movimiento posible Plausible De hecho Estaba contigo para cubrirme las espaldas La watcha también Sí, ahora ¿La watcha está qué? Lo que pasa es que la que te he cogido yo La has hecho muy bien, eh También ¿Cuál, cuál? ¿Cómo? La que La primera que he reportado yo Sí, sí Esa era Era imposible saber que era yo Porque Fua Me he pegado un killeo ahí Buenísimo Escúchame Yo tengo una especie de Add-on Para el El juego este Me estaba configurando Y me he le manado el cuello, tío Sí ¿Te he visto quieto? Digo Estamos quieto ¿Qué está ahí configurando? La excusa La excusa de configurar un add-on Es parecida a la de Estaba cogiendo los puntos de Ibai Es que eso lo dijo una vez uno Que se quedó parado Solo en la alarma Y empezó a caminar Y yo le dije eso Dije Ha sido tú, ha sido tú Y el que no, que no Que estaba cogiendo los puntos del canal de Ibai Vale, Carmen Si me vuelvo a tocar Voy a respetarte Y así confiarás en mí ¿Vale? Pobreta, eh Que no juegas Espera Antes Antes yo las tres o cuatro primeras No daba ni una Me echaba en el primero Oye, pero que falta alguien No Un, dos, tres, cuatro, cinco Mierda No Josema Estoy ya dentro ¿Y quién falta? Un, dos, tres, cuatro, cinco ¿Quién falta? Yo ya estoy en el primero Ah, pues espera, espera Venga, venga Pues nada Votaciones locas Vale, vale, vale Yo voto por mi Pero esperados, hombre Yo voto al minero, tío No, no, votaciones rápidas Tienes que Cuando salga este Tienes que votar a alguien Pero bueno, cariño Votar a minero Que sabéis que es él Josema, aquí tienes gente De cien de defensa Para que no seas tú Porque no soy yo Estaba en luz A mí me vale Suena convencente El rey elfo Nunca mataría por la espalda 100% seguro Chavales A no ser que sea un semielfo Y es que Josema Es un elfo Y votan al Evi Es un elfo Vale, nos quedamos Hacemos pelota Y que el asesino mate Vale A ver si adivinamos Quien ha sido Vale, vale, vale Vale, venga, va, va Ahí, ahí, ahí Arriba, arriba Todo bien putito Todo bien putito Venga Una, dos Ya Ah, no, esperate El cooldown El cooldown Que aún hay cooldown Vamos a hacer porra ¿Quién muere? Eh, Brick Yo creo que se muere Brick Yo creo que muera yo La explicación, eh Yo voto por Cel Yo voto por Cel Yo creo que es Cel, eh Uff Es Cel Cel, Cel Se ha muerto José, va Se ha muerto Levy Yo creo que es Levy no Porque estaba delante Y no lo he visto Moverse Yo creo que es Cel Cel Se ha partido el culo, eh Yo creo que es Cel Militar 254 Muchas gracias por seguirnos Bienvenido a Levilla Games Venga, Militar Bienvenido Militar Ay, me puedo votar en mi mismo Que guay Si, claro Eras tú Era él Buenísimo Me gusta Me gusta este modo de juego Hay que hacerlo más, eh Si, ahora cuando entro Hacemos otra Escúchame Pon dos impostores Pon dos impostores No, hombre No Hay que salir y entrar, eh Hay que salir No, no, no Nada, seguimos jugando Seguimos jugando Va Eh, ¿quién faltaba? Vale Ixka está dentro Vale, siete Nada, ya está Estamos siete Ay, rosa Suerte No, lo siento, Militar No tenemos Eh El juego abierto Solo jugamos nosotros Uy, no Shh Vamos a alcanzar el cupo ya Si, hoy no Hoy no jugamos con Con gente de streaming Lo lamento Porque ya hemos jugado Unas antes con gente de streaming Y no No nos han molado Al final No nos lo hemos pasado muy bien Así que nada Pero no te preocupes Ojo Está vivo, eh Hijo de tu puta madre Siro Qué desgraciado Y yo me espero Como un tonto lava Carmen Gracias Pero bueno A ver ¿Qué has visto? ¿Dónde estaba? Eh, en la amistadía En la amistadía En la amistadía En el vasito En el almacén Ahí No he visto nadie Sírio venía del almacén Sírio Sí, yo he hecho las hojas ahí Sírio 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 He hecho las hojas ahí Y se apagaba Justo cuando llega De hecho electricidad Y ya estábamos juntos En navegación Un verivo Confirmo Pero bueno Venías por arriba No sé Podrías haber sido tú Pero bueno Está eliento Yo venía por abajo ¿El cadáver dónde estaba? ¿En qué zona de almacén estaba? Almacén justo arriba Ya te lo he dicho Entre el... O sea, entrando al almacén Entrando al almacén ¿Los demás? Itzka, ¿dónde estabas? Pues... Pues dónde estaba El tema es que Yo lo que veo No, ahora mismo No, sí Sabes las probetas Estaba viendo Que la haces una vez Y luego Tienes que irte Tienes que irte Bueno, yo estaba viendo arriba Que había un tiempo y tal Puedes irte y volver luego Bueno, sí Me he quedado un poco atrapado ahí Pero bueno Entonces he dicho Vale, pues voy a hacer otra cosa Y luego ya vuelvo Carmen y tú Carmen y tú No, no sé Y yo Y Brick Carmen y Brick Carmen y Brick Sí Vale Y Zed estaba con Brick, ¿no? Correcto Y Zed ahora mismo estaba conmigo Pero acababa de llegar, eh Acababa de llegar Siro Siro era el que entraba O sea, almacén Uy, siro También es verdad que no lo he visto, eh U, siro Yo estaba en electricidad Salía Votar al árbol de Navidad el primero De fin de té un poco Es prematuro Yo ya he dicho lo que he hecho No puedo decir mucho más Ah, vale, perdón No me he enterado No me he enterado Siro Pronto para botar No sé, he hecho la He hecho la descarga Nada Sal de fuera, hombre Se han cerrado las puertas He bajado He hecho la Las hojas Y me he ido a La electricidad Y se han apagado las luces Vale Bueno, pues skip Y vemos qué tal Vale Uy, siro Suspeches en siro Alguien le va a botar, eh Me cago un poco de calabria No sé quién ha sido Pero Hija puta Siempre tiene que haber uno, eh Es que no falla Nunca falla Pobre José, Matío Nadie cree en su palabra Yo no creo en su palabra Incluso cuando sé que no es él Algo me dice Sean todas las veces Que Que nos ha pasado Ah, vale Creo que Josema Es un elfo Si lo es Si lo es Es un elfo Mira bien Que Carmen También es elfo Si lo es Uy, que ha pasado Me ha desaparecido Qué susto me ha dado Ojo Ojo aquí A ver, eh Solo una Podrías haberlo hecho, siro Allí tenías Allí tenías Allí tenías Allí tenías Feten Uy No, ya tenía bien Allí tenías bien Se lo echaba Se largaba por la trampilla Y otra cosa Ah, perdón Todo Qué susto, coño A ver, a ver Me había abajo No puedo comprobar eso ¿Vale? Podría ser que fuera cierto Y entonces me he ido para arriba Pasé por Armería Y justo estaba el cadáver de Minero Digamos en cafetería Arriba a la derecha Y tú, siro ¿Dónde estabas? Yo estaba en Armería Ahora mismo No tengo mucho más Tengo un poquito más de sospecha de cel Porque me podría haber engañado perfectamente ahora mismo Pero tampoco puedo decir que esté mintiendo ¿Vale? Yo sí que es verdad que he visto a siro detrás de Minero Saliendo de electricidad Pero claro, ahí ya no sé si luego han... Sí, sí Que nos hemos cruzado con Brick Sí, es verdad Eso sí que os he visto Tiene numeritos Y si están a la alemédica, más Está entre siro y cel Chicos ¿Por quién empezamos? Por siro ¿Por siro? Yo creo que es cosa de los regalos de reyes Que están sumos Venga, va Siro, algo más a defenderte antes de que te vote Uy, ya lo tengo Yo sé, tío Al final es lo que vote Sí, sí, sí Vale Pues si no tienes pruebas a aportar Ay, siro Milo Te has votado a ti mismo, ¿no? Perfecto Efectivamente Efectivamente Si es que, es que os lo decía yo Este hombre huele a culo Este hombre huele a... No me robé las expresiones ¿Pero qué expresiones? Te voy a robar yo a ti, mierda Si andas en las filas que tengo tú Somos esponjas No sabes ni hablar No sabes ni hablar No sabes ni hablar ¿Qué habéis hecho arreglando la luz? El logopera Que le salió de... Se ha inspirado Y alguien ha dejado uno bajado el día Varias veces, además Sí Lo de... Trucar las luces es el truco Yo pensaba que era un bus Y les he dado todas, coño Es que estamos todos toque jugando como la... Bueno, se voy a ir matando a alguno Sí, había un momento, Brick No me ha vuelto a tocar La gente se espera mucho Siempre salgo disparado Joder, cuantas meñas tú Nacioso Eso van muchos Aquí brilla Esto no debería brillar ¡Pero bueno! ¿Qué ha sido? Carmen no ha sido Bandita Vas a ser tú, ¿verdad? Uh, no está guacha, ¿eh? ¡Ojo! Ya, pero abajo hay un montón de gente Me han cerrado solo por... Por mael ¡Ojo! Vamos a ver Alguien mató a Siro haciendo el simondice ¿Quién estaba con Siro haciendo el simondice? Yo no A mí se me han cerrado las puertas Me han dejado cerrar el... ¿Tú estabas en... ¿Tú estabas en cámaras? No, tú estabas abajo Alguien ha matado a Siro Y ha cerrado todas las puertas Porque yo estaba arriba Alineando motor Rick y yo estábamos en lo de la tarjeta Sí, visto lo visto Creo que Carmen, Ichka y yo Estamos fuera Carmen, Ichka y tú estáis fuera Yo estoy... Yo estoy fuera Minero o Cell Bueno, yo estoy fuera Minero, tú estabas en cámaras Minero, tú estabas en cámaras Pero tú, ¿tú estabas fuera? Porque yo me... Estabas en la misma posición que yo A mí me... Yo estaba alineando motores abajo No, pues yo estaba alineando motores arriba ¿Qué emoción te sale primero? ¿Caliar motores abajo o arriba? Arriba Ya está, a ver que sea Eso no es... O sea, puede ser arriba y abajo, eh Creo también ¿El qué? Siempre sale luego abajo ¿Ah, sí? No, no, no Al contrario Siempre abajo y siempre arriba ¿Cómo? ¿Tiene un orden lo de alinear motores? Sí El de gasolina El de gasolina es arriba No, a gasolina no Alinear motores Alinear motores era igual Ah, vale O sea, yo he hecho... Yo tenía ambas Gasolina y motores El Pues yo estaba calibrando motores abajo No me cuentas Porque... He llegado el primero A lo del... A lo de la manita A lo de la manita Ha llegado el segundo minero Se ha puesto con... Espera, José Un momento, un momento Josema estaba abajo Josema estaba en los motores de abajo Justo el único sitio donde la trampilla Te permite meterte La trampilla que hay al lado del... Yo he ido... Yo he ido desde administración El primero Y no he visto a nadie Ir hacia el del actor este Hemos ido todos He puesto yo el botón primero Hemos ido todos Hemos ido todos menos tú Sí, sí, sí Yo le he puesto la mano Que estabas tú poniéndola Claro, pero estábamos en el mismo sitio Yo estaba abajo Y tú también abajo La trampilla de minero conecta con... Sí, bueno También la de cámaras También la de cámaras conecta con el... Cámaras estaba cerradita ¿Pero se ha podido quedar en cámaras? ¿Por qué le has puesto la mano en el mismo sitio que yo? Pues porque yo que sé Vamos a ver Pero si está todo el mundo poniendo manos No, tú has llegado el segundo Cámaras estaba... Cámaras estaba cerrada Ah, en vuestra puta madre Yo he llegado el segundo Yo he llegado el segundo Ay... ¿Eso? ¿Eso te acaba de ver? ¿Qué motor se alinea, Josema? ¿Qué motor? No, no, no Lo de... Llego yo primero Tú vas a un sitio Te bolsé ya, chavales Os prometo que primero iba por Brick Y yo voy a abrirme los cepillos Y Brick estaba escondido Como una rata ahí Bueno, bueno Brick estaba acojonado de Ichka Todo el rato Porque aún no le ha tocado Y es cuestión de tiempo que le toque O sea, dejo de dudar O sea Dejo de dudar Cuando Josema también Cuando la amenazas a Josema Y Josema dice ¿Podrías haber sido tú? Pues tú también podría haber sido Oye, es que es la verdad, coño No, pero ha sido tú Ya, bueno, pero El caso Pero la pregunta es Arriba ¿Hay también una trampilla que sube hacia arriba? O sea, ¿podría haber sido yo? Eh... no No, no O sea, son la única... Si te metes en cámaras No, pero es que cámaras estaba cerrada También Claro Se ha podido Se podía haber encerrado también perfectamente en cámaras Nadie Nadie se encierra a sí mismo en cámaras Eso O sea Hay ciertas estrategias que el humano Que el ser humano no toma No es tan genio Podrías hacerse Pero no No ocurre Sobre todo porque luego no estás ahí Si lo es Si lo es Eres elfo Madre mía Gua con la navidad ¡Oi, bo! Han cerrado aquí Pues o aquí hay algo ¿It's cut? ¿No? Pues aquí puede ser Pues no A veces se cierra solo por Por marear Yo cierro a veces por marear Pero no viene bien Porque luego Si realmente necesitas cerrar en un sitio No se puede Hay que encontrar ahí un balance Pero bueno Va a ser él Va a ser él O aquí hay un cuerpo Dos veces en el mismo sitio Han cerrado ¿Eh? Siro Alájate ¿Escudos? ¿No? Uh ¿Por qué alguien cerraría aquí entonces? Esto es angustito Se viene en dos Me fío de ti, eh Cariño ¿Algo que decir? Bueno, bueno Os digo una cosa Minero, Siro y Levi No son Y estaba Estaba en FK Porque he ido por chocolate ¿Por qué soy yo? Minero Si, si Minero Minero Pero si estaba Estaba en navegación Que iba a salir Y me encontraba A hija Estaba reportando Cada vez Que no te estoy Vienes acusando de nada Pero que he visto En cada día Reportado Tú Tú Yo 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 Desde cámaras No se ve Navegación entera Yo 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 Porque he estado En cámaras También Vigilando Es un dato Curioso Que lo sepa Porque Es como Para el asesinato Perfecto ¿No? Izca Confirmame Que estaba justo Antes Estaba delante del cadáver Cuando he llegado yo Vale Vale O sea ¿Te imaginas que ha sido Carmen? Carmen Carmen ha podido matarme Carmen ha podido matarme En una ocasión Eso no significa nunca nada Me han cerrado varias veces Por ejemplo Con Cés me quedan cerrado Y no lo he matado Pero porque Luego ha venido He sido enseguida Luego ha venido Josema Josema Responde con sinceridad ¿Ha sido tú? No Si, si ha sido El vago Uy Pues nada Votadme No sé No sé No sé No sé Ah, habéis votado ya Qué locos Yo es que pego Yo es que lo tengo muy claro Che, yo te he visto Con las manos ensangrentadas Claro, voy a dejar Minero Bueno, si muero Ya sabéis Bueno, pero me lleva El abrir por delante Hijos de puta Eso que importa Es lo 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 que importa Josema que no ha acabado la partida Alguno de vosotros me llevaré por delante Corred chicos, corred El reactor El reactor El reactor Chicos Chicos El reactor Chicos El reactor Venid todos Venid todos Reportad mi cuerpo Corred Ya está Ahora corred Corred al botón Corred al botón Corred Ayuda Corre También me la lleva por delante Venga Acusadme a mi Me voy Pero voy Con los pies por delante Yo creo que ha sido Siro Si, yo creo que también La verdad Yo creo que ha sido Siro Yo desde el más allá os digo Que creo que se ha caído Y se ha hecho daño Yo creo que ha sido Siro Si Siro ¿Dónde estabas? Yo estaba haciendo una misión por ahí Uy Que sospechoso Que sospechoso Que sospechoso Que sospechoso Siro Yo voy a votar a Siro No me acuerdo que misionera Yo creo que sigue Siro Yo creo que es Siro Ten cuidado que Si, si Si Siro Mine Siro Huele Huele Siro huele Siro huele Huele a caca Mine Siro Huele Jajaja 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 Misiones eh Bueno chicos Ahora tenemos que hacerlo bien eh Corred En cuanto suene el alarma Corred 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 Chicos En la manita Jajaja Jajaja Chicos en la manita Si vamos matando hay poco Chicos en la manita Vale 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 Ahora corre Corre De aquí no sale nadie Corre 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 Reporta Reporta mi cuerpo Jajaja Yo creo Yo creo que ha sido Cel eh Jajaja Yo creo que ha sido Cel Itzka No dudes de mi Acaba Yo creo que ha sido Cel Acabemos con esto Cel Acabemos con esto He visto matar a Liby Delante de mi No 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 He sido yo Jajaja Jajaja Vamos Entonces te votamos Jajaja Con una flecha ¿No? Jajaja Te votamos a ti Te votamos a ti Cel si lo está diciendo Que ha sido él Jajaja Si si Que lo ha matado Con una flecha Que si hombre Que si Que si Que no ha visto Pedazo de potencia Aparece la de soba Si si Jajaja 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 Pero a cuantos conocéis Que se han llevado A tres por delante Sabiendo que es el impostor Venga Decidlo Jajaja Que no podía con la presión Y me echaba Jajaja Ay dios mio Menero Me he llevado a tres por delante Cuatro Perdón Ay dios Llevadle los cuerpos A sus familias Jajaja Un segundito Por favor La La No Me sale de la metafísica No La Fisología Precisa De los Tripulantes Es carne y un hueso O sea No es que tengan Nada dentro Así Porque Llevaran Los muñones A su familia Así como los de la monga Los del Fall Guys Mostraron que El esqueleto ese Que había dentro de De los bichos Era real Era periódico Era canon El canon es que esta gente Es solo carne y Ah y otro gif Que pasaron que era canon Es que sin el traje Son iguales Lol Si se ve como Uno Se quita la cremallera Y es exactamente igual Además la cremallera Pasa por encima del casco O sea que no es un casco Es algo Cuando salió Enero 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 también salió La actualización Van a poner Más rollis Y todo eh Ven aquí arriba El que Ven aquí arriba Ponte como yo Ahora vamos a hacer Una carrera A esta velocidad A ver que Que se pone Mira que bonito Estoy ready Está magnífico esto Que no llegas Que no llegas Estás muteado Desde hace rato Hostia Vaya Os he dicho No estés graciosísimo Eso lo habéis perdido Lástima Lástima Oye Que hago aquí arriba Porque Que magnífico En este juego En este juego Tío El final Con la chorrada Es el que más He jugado En 2020 Probablemente Seguramente Sí Yo le dedico Muchas horas A los juegos Vale Carmen estaba En escudos No se ha puesto No se ha puesto Watcha Se ha puesto Carmen Por primera vez Me fío de Watcha Me fío de Ojo No ha contado Ahora sí Hay sitio Sí Sí que hay sitio Ahora te he pasado El enlace Somos siete Somos siete Ahora te lo mando Porque no sé Si tú Estás en este server Creo que no Es un server De rol Ahora te lo mando Ojo Ojo Cámara 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 Estamos a salvo Estamos a salvo Cámara 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 Panda 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 Con sed de sangre Ojo Si hay alguien por aquí Puede ser el panda Creo que es el pandita El pandita A ver A ver A ver Ese pandita Ese pandita ¿Dónde ha ido? Iba Iba a decir Que morado y verde No eran Pero vaya Ese Ese pandita Ese pandita Cuando hemos ido Pandita A hacer Por cierto Para los que no Conjad el lore Cuando yo he estado Arriba Y tú Te has metido Hacia médica ¿Dónde te has metido? ¿Quién nos lo hemos estado? A matar A Sido Pero bueno Es la risa De un psicópata Ah mira Pues mira Ha entrado Ha entrado Brian Alguien le ha invitado Bueno pues Sí, sí Yo le he invitado Vale pues Brian Te pues metería En la llamada Y el código Lo tienes No, no Espérate el código Que saldremos Ah vale Ponete en un asesino Más Vale ok Venga mamá Bótale Isca Está claro Esa risa No tiene Su risa es muy sincera A mí me encanta La risa de Cel Es muy bonita Una jugada maestra De Doctor Cel Es que yo estaba Es que yo lo estaba diciendo Yo estaba caminando Diciendo A ver pandita ¿Dónde estás metido? Voy a aprovechar Yo también A ver pandita Bueno señor No vayáis a echar uno rápido No, no, no No, salimos Ah vale Ah vale Uno rápido Decía una monga Rápido Dice ¿Mismo mapa o qué? Sí, claro Sí, por favor Que Cel es incapaz De aprenderse Dos 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 layouts Distintos Igualdad Bueno ma Primer día que juego Bueno Mira Ojalá que se lo sepa A ver Voy a poner en el Código en el chat Cuando se Cuando salga la nave El spaceship Lo va a jugar mucha gente Porque también es como esta nave Es así como un círculo Va a molar Y tiene Y tiene Y tiene lo de las plataformas Eso va a molar Bueno mañana Mañana hay charreta rolera Eso que no Mañana es día 30 Es día 30 Claro Me apunto Me apunto Que Que Si porque Bueno en realidad Aleish Hoy podría haber Estado bien acompañado Y me he quedado aquí por ti O sea que Gracias por estar Oh ¿Cómo? ¿Cómo? Que me han hecho una propuesta Indecente Hace unas horas Y he dicho que no Eso es muy Eso es muy bonito Pues en tu lugar Haber aceptado No, no Pero No, no No Entonces no sería Tan, tan Sí, sí, sí Hubiera sido una fiesta Me imagino Cuántas eran Brick ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué dices? No, nada Oye, ¿quién es la Teta? Eso te iba a decir ¿Quién es Teta? Yo Ah, para que cuando digan Estoy con Teta Brick Hostia Es Tetra Con R Anda Está subnormal Va, ahí Me ha echado Es que ahora Habéis creado otra Nueva, ¿no? Sí, una nueva Sí, una nueva Sí, estás dentro No, alguien Uy, alguien está Pacheando a Minero Está dentro Está dentro Está dentro Pero bueno Minero 1 ¿Quién es? Venga aquí, guacha Espera aquí, guacha Te voy a hacer una Minerva Una Minerva Una... Una Minerva Una Miranda Una Miranda Eso Vamos para abajo Vamos para abajo Venga, que te voy a hacer una Miranda Hay que decir... Creo que Brick no se sabe la historia de Miranda Eh... Sube... Bueno, no, baja un poco las tareas Quita una corta, por ejemplo Tetra Brick A ver A ver que pone aquí Ánimos Tetra Brick Creo que Brick no se lo sabe Siro No me sé nada ¿No te sabe lo de Miranda? Que si yo... Si... Si soy padre Y el día de mañana Es una chiquilla La quiero llamar Miranda ¿Aparece? Miranda Cuenca ¡Hostia! ¡Uy! Como le hagas eso, tío Serás un gran mal padre Yo quiero Pero no me dejan No En cambio La WhatsApp Tiene un mejor nombre Para una hija Quiere llamarla ¡Casio Pea! Pues es más bonito Como los relojes Que Miranda Cuenca Es más bonito ¡Casio! Bueno El día de mañana El día de mañana Quien tiene que ir al registro Voy a salir Quiere llamarla ¡Casio Pea! No te voy a dejar Tú estarás en el hospital Así que Se me oye Se me oye chungo, ¿no? A ver si estoy haciendo el party play No Bueno, así que Levi es mi Levi, te ha engañado la cosa Sí, ya lo acabo de ver Iba de aquí Iba a comentarlo Con todo el bote Ahí va, venga Voy a entrar en tu stream Voy a darte una visita más Venga, va ¿Qué más va? Ay, voy a hacer pipí ¿Otra vez? Ahora, dale ángel Dale ahora ángel Pero si yo no soy el creador Soy yo, soy yo Oh, mira Está la gata de Rodinger La invitamos ¿Quién es la gata de Rodinger? Bueno, Sky está y no está Ya te puedes desconectar ¿Quién ha sido? ¿Cero? ¿O el otro? ¿O el Itxcar? ¿Quién ha dicho el chiste ese? ¿Qué chiste? Me voy, ¿no? Te puedes decir ¿Puedes retirarte del servidor de Discord? ¿Puedes desinstalar el juego? No Puedes pedir el refund de Steam Aunque no sé cuántas horas Bueno, esto Llevas pocas horas A lo mejor te lo conceden No me lo concedes No se puede estar siempre arriba Hablando de arriba Aquí te gano Venga, ya estoy Estamos haciendo el trenecito Lo sabéis, ¿no? Adelantamiento Dejadme ir delante Chuchu No, Josema, tú detrás Ya, va Les lleva una vuelta Tú en el medio, Josema Que tienes cara viciosa Tú el pollón parado Joder, qué mala suerte Tetra es Brian, entonces ¿Por qué se llama Tetra Brick? ¿Qué haces? No me mires Qué cabrón Que me va a funar Que me va a chungar Que míralo Cómo está Que ahí no hay ninguna prueba Que te estás inventando las pruebas, Brian Que te pires a tomar Procura Pero, ¿cómo eres tan desgraciada, Wacha? ¿Cómo eres tan desgraciada? Es que me la Es que Es que Es que Ay, madre mía Ay, madre mía Madre mía La velochita Este es mi streaming Dejadme jugar, por favor ¿Dónde estabas? Delante de navegación Uf En el pasillito Que entra en navegación Wacha huele, ¿eh? ¿Pero he sido? Me he ido para abajo Wacha huele Que eso cuente algo gracioso A ver La última vez que lo he visto vivo No había nadie Pero ni a nadie arriba ni abajo Así que Si lo ha encontrado él No, no, tío, te digo Yo estaba con Chira No, no, si no ha visto a nadie ¿Dónde estabais cada uno? Yo estaba en la navegación ¿Dónde estabas tú? Yo estaba en el navegación Con el negro Entonces sí que estabas con él, ¿no? Claro Yo he sido el único que estaba con él Y de pronto este lo ha encontrado muerto ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, no, pero estábamos Chira y yo Y Wacha se ha tirado para abajo ¿Quién estaba? ¿Quién estaba en almacén? ¿Quién había entrado? Yo justo acababa de llegar Pero si estabas en navegación Has entrado por el lado izquierdo No, he dicho Que me he ido Que la última vez que lo he visto Estaba en navegación Vivo Yo es que me he ido pa' escudos Coño, pero desde la última vez Que lo has visto Yo también lo he visto Vivo, nada más empezar la partida No te jodes Escúchame, hacía 15 segundos de eso Voy a decir Vacha, ya te lo digo Voy a decir mi frase, ¿vale? Tengo sospechas, pero no ¡Vete a tomar por culo! Ni sospechas son Wacha Y Tetra Y Cel ¿Por qué? ¿Dónde estabas Cel? No sé Yo en... Hacienda Simon dice Pero tú No me veas a mí también No, no Pero ¿qué os pasa? Espera, espera ¿Tú con quién estaba? ¿Has sido? Yo estaba Con Brick Y con Wacha Que baja hacia abajo Antes que yo Lo que he ido Pero Yo creo que pueden ser El marrón y el amarillo Yo creo que los dos asesinos Son el marrón y el amarillo Podría ser Shiro No te digo que no, ¿eh? Yo creo que es Shiro Yo lo voy a votar Tiene cara de asesino Pero yo creo que es Wacha Me la votan a Shiro Hola, pobre chaval Yo he votado a la Wacha Y cuidado con el otro Que es el amarillo Que si estaban juntos Madre mía ¿Cómo se ha votado a la Wacha? ¿Cómo son? ¿Cómo se ha votado a una persona? Y he sido yo ¿Cómo son? ¿Cómo se ha votado a la Wacha? Una mierda ¿Cómo son? Brian y... Brian y la Wacha ¿Cómo son Brian y la Wacha? Instagram ahora no para De mostrarme vídeos de carne Por algún motivo El algoritmo se piensa Que me gusta ver Carne cruda Cocinarse y convertirse en No sé, tío En bolas negras No sé por qué Instagram lo sabe ¿Será porque una vez dije Me apetece ir al Bips A comerme una... ¿Son ellos dos? Ah, no Esto está en la boda Porque una vez dije Me apetece ir al... ¿Me estáis escuchando A la internet? Me apetece ir al Bips A comerme una ahumada De esos Y de dentro de los parantes A mí me ahumados de esos Tengo yo bien ¿Va a saber por qué? Algún día procederé A comerme una ahumada Ah, entonces Pues no hay tío Tío Es una posición muy rara Esta, eh Para hacer el Y se mondice Bien Ojo La cosa es la siguiente Primero de todo El cadáver estaba En la puerta de comunicaciones O sea que Que haya ido a arreglarla Con el minero 1 Seguramente es el asesino Por otro lado Yo estaba con Cel ahora Que venía de arriba De cafetería Y ambos se han abierto La puerta del almacén Y hemos ido para abajo Cel se ha ido para el otro lado Y Itzka estaba conmigo En la administración Todo el rato Por lo tanto Por lo tanto La guacha no sé dónde estaba Y Tetra tampoco Hablando Yo estaba en el simón Yo he ido Yo he ido al escudo Es porque Y he visto a mi nero meterse Pero he sido He seguido para arriba Vale Tenemos una buena noticia La buena noticia Es que Siro sí que era asesino Porque si te dais cuenta Solo ha muerto una persona Hace la última reunión Podría Bueno ha sido rapidito Podría Como es Brian Es que Pero Antes estaba con Siro Cuando encontró el cuerpo Más que nada Que si siguen siendo Cel y Guacha Cel estaba conmigo No ha podido matar Porque estaba con Itzka Ha sido todo extraño No lo sé Yo Mataría la guacha Porque era Es Brian muy tocho Yo sigo pensando Que era guacha también Es Brian muy tocho Pero es que Tetra Bueno si voy a ser guacha Pero escúchame Escúchame Que antes estaba Siro Con Brick Y Siro Siro no era En teoría Si era el asesino Y el otro También podía ser Puede ser A lo mejor No te digo que no No te digo que no Yo confío en el amarillo Por lo de antes Si si Podría También tienes razones Pero voto a guacha yo Pues nada chicos Que os vaya bien la killa Si quedan dos Ala Y a Brick Si si yo yo voto a guacha Tío Pero por qué votáis a Brick Como se ríe Como se ríe Que mala gente Mira mira eso Pero bueno Pero bueno ¡Phil! O tengo razón ¡Phil! ¡Qué buena! ¡Buenas tías! ¿Por qué? ¡Phil! Yo pensaba que era Brian Tío Es que siempre pienso que es Brian Habla muy raro ¡Phil! Cuando has dicho Intercritamente Y te desconfiar Y en plan ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estabas haciendo? ¿Pero yo por qué ángel? Porque siempre eres tú Eres un digresión A ver Sea o no sea Siempre mató gente No sé cómo lo hago ¿Cómo se calaba Desde el principio? Malditos La verdad es que Tengo un poder De convicción Sí, sí Increíble Bastante grande Increíble No a ver Yo obviamente votaba a Brick Porque le estaba Votando a Brick Pero Brick No Brick Yo que digo Voy a skipear en la primera Pant Sí, sí Ha sido Guacha huele a culo Cel que calladito Que calladito se lo tenía Yo estaba cerrando puertas Y dando vueltas Y ya está Y la guacha matando Y ya estaría Es que tío No sería la primera vez Que me intentan hacer la de No, es que van los dos esquinos juntos Y matan a uno, ¿sabes? Y les han oculto a otro No soy la primera vez Uy, espérate Uy, 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 uy Vale, ya está Tengo una mala suerte Del copón Pero bueno He bajado un poco el volumen Porque creo que se me estaba yendo Muy gritón Uy, qué rapidito es Iska, ¿por qué te has ido tan rápido De armería? ¿Lo has visto, Cel? He visto la trampilla moverse Pero no he visto nada más Estaba saliendo Estaba muteado, tío Estaba muteado Yo he llegado y estaba Y estaba ahí Estábamos los dos entrando Que seáis minero y Cel Y estáis escurriendo oculto Exacto Yo he llegado y estaba ahí Nos habríamos ido No, puede ser que uno de los dos Puede ser que uno de los dos Le haya dado sin pensar Pero si nada más Si nada más empezar Le das al reactor Lo principal O sea, lo que yo pensaría es Todo el mundo ahora mismo No está haciendo ninguna tarea Va a ir todo el mundo directo ahí Porque a mí, por ejemplo No da tiempo a hacer tarea Por eso has reportado tú Porque no te daría tiempo A irte Pero si no he reportado yo No he reportado yo Pero Cel y tú ibai juntos Cel y tú ibai juntos Igualmente Impostó los dos en el reactor No sé Por eso Uno no mata Escúchame No, no Uno no mata En el reactor En medio Uno no mata En medio, Nevi ¿Dónde estaba? En medio En medio Ni arriba ni abajo Y yo no O sea, no es normal Vamos O arriba o abajo Cariño de colores ¿Sabes? Y si se aprovecha O sea En caso de ser impostor Si se aprovecha Se mata arriba o abajo No en medio Guacha, yo no soy Yo no he salido de la sala principal Estaba descargando datos Me hueles a culo ¡Guau! Pero sí Brick estaba conmigo ¿Por qué nos acusas entonces a nosotros? Porque no me cuadra De que los dos vayan juntos Muera uno Joder, estaba silenciado Ah A ver Guacha, que yo no soy Que yo estaba con Brick ¿O ha sido el minero con mucho IQ? ¿O ha sido realmente Levy Que está tirando mierda? ¡Ah, pero si yo estaba contigo! Solo hay dos de esas dos opciones Conmigo no estabas Yo estaba con los datos Pero Bueno, bueno Pero bueno Que no soy yo, chicos Que no Yo creo que son ellos dos Con su 100% Y me voy Y me voy Y me voy Joder Es que no lo sabía Es que es mi lógica Es que mi ¿Ves que soy un desgraciante? Dios Ando bendito ¡Guau! Que mal Que gusto Saber Que tenía razón ¿Eh? Que le han dado 100% Es que ¡Uf! 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 Tengo ¡Uf! ¡Qué ganas de Coger a acero Y comer de la polla Y después Miro Cómo La libertad Dios ¡Ah! ¿Se le acaba de fumar A la guacha? Vaya que sí Se le acaba de fumar ¡Ah, no! ¡Oh, Dios! ¡Ah! Cómo me está doliendo esto ¿Eh? ¡Uf! Vale Izca ¿Qué? Quietos Quietos ¿Cómo que? ¿Quién ha sido El que ha dicho esto? Yo Minero Minero El minero Vale Pues claramente Ha sido Pero cabrón Si estábamos los tres Encerrados ¿Y las has matado? Yo no he matado a nadie ¿Cómo que sí? ¿Pero si las has matado Delante mía? No Porque no puedo matar Porque no soy el impostor O sea A ver Que se lo pase Es un argumento Buen fundamento Buen fundamento Si queréis Voy a hacer A ver Izca Explícate Es que Dile algo más suculento Yo no estaba Realmente prestando Atención Demasiado Para que No digas eso Que te van a Estaba acabando De hacerlo De los cables Eres un desgraciado Yo puedo confirmar Eso Que estaba en Izca Que te van a Justo Y mira Igual se me puede apoyar ¿Puedo hablar? Sí Habla Tengo algo Dice ¿Crees que Levi tenía razón? Seguramente es porque No conoce demasiado bien Todos los lugares Pero Izca Ha estado en el lugar De descarga Muy poco rato Y moviéndose Porque estaba apretando Para arriba Y se movía un poquito De lado Y se ha ido Así que yo creo No, hombre No, no echáis Mal Izca A ver Cometéis un error El tema es Yo puedo tardar Un poquito más En las pruebas Porque algunas No me las conozco Claro que sí Hasta el final No, que no Perfecto Bueno, recordad Para los que os quedáis Quien me ha acusado Que no se quede a nadie Que no se quede a nadie Vamos Ah, vale Recordad Que todavía tienes una oportunidad Si Zell no te ha votado Tienes una oportunidad De salvarte La habéis cagado, chicos Es que sois unos desgraciados No, no me hicisteis caso No me hicisteis caso Cuando lo dije Cuando dije Una lógica Una lógica Aplastante Infranqueable Que era Ellos dos Han matado Y se han visto muy nerviosos Han reportado al momento Es que he sido ángel Escúchame, minero Eres tontísimo Tuve razón desde el primer Es que lo he calado Llegan los dos Llegan todo el mundo Y matas No tiene sentido ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves, Brick? ¿Ves, Brick? Tienes razón de mí O sea, no tiene sentido Cuando pregunto dónde está Cada uno Porque esto se arreglaba así Es que Pero si yo estaba arriba Echando datos Lo he dicho Ángel Que la partida ya se ha acabado Pero eres un desgraciado Es que Es que Que no, que no Ángel Que la partida se ha acabado Oye, una cosa Una cosa El rango de asesino Es normal Que estamos fumados O qué Que me matas de mi puta casa Hola Lo teníamos antes así Porque éramos solo Y yo estaba Intentando enviarte Ondas mentales Brick Para que me dijeras Creo que Levi Tenía razón No, no No, no Es que he visto A Ich Que hacer eso raro Y Pero no, no No lo has interpretado bien No, no Ya lo veo ya Pero mi lógica era Sí Pero también era Por encima de mi cadáver Pero si Si no me había dado tiempo Hacen nada Había sido Se mezclan los colores Yo Es que No, es que No, es que El tema es que Justo en ese momento Estaba en la parra No quiero llorar No sé ni dónde estaba Ay, no me vuelve a tocar Es que me voy a desgraciar Estaba con mis tareitas A morirse De verdad Uff O sea que me da igual Que yo me Que me he enfado de broma Pero que me ha hecho mucha gracia Que Brick Me ha dejado, eh Que me ha hecho mucha gracia Lo que ha pasado Es que Josema Es que es el rey del kill report Tío Es el rey del kill report Si hay kill report Es él Siempre Siempre Es que no sabe huir No sabe alejarse del sitio Y hace kill report Madre que me parió Uff Es que era Es que claro Había ido Bueno Vosotros Lo sabéis Sabéis que tenía razón Lo sabéis Lo sabéis que tenía razón Pero bueno Es verdad que esa partida ha terminado Hay que relajarse Ya Porque esa partida ha terminado Eso sigue jodiendo No hay nadie aquí A ver Camaritas Isca Haciendo de eso Minerito Ojo Minerito No te portes mal ¿Eh? Portarse bien Minero Me he encontrado a Brick En la parte de abajo del reactor O sea de motor Pues ahí Está ahí algunos muteados ¿En la parte baja de motor? Sí En la parte en la que tienes que poner la gasolina y tal Sí En el motor de abajo En el motor de abajo Ahí está ¿Te has cruzado a alguien? Vale Yo vengo de ahí No, no me he cruzado a nadie Yo vengo de ahí Porque he alineado ese motor Pero sin ver a nadie He ido un momentico a cámaras Justo Minero Ha venido de arriba Así que Minero Minero azul no es Y no Puede ser Kill Report No, no, no Yo he visto al marrón por ahí Subir de ahí abajo Pero no sé si es la broma ¿Subir de ahí abajo? Bueno, es de verdad Puede ser Kill Report ¿Eh? Sí, a ti Cosema ¿Tú hiciste algo que decir? Sí, yo he estado todo el rato en la parte derecha de la nave Sí, sí, tú venías de arriba Yo podría decir que Kill Report Sí Podría ser, ¿eh? Perfectamente Porque yo Yo venía de ahí y no había cuerpo, ¿eh? Ha dicho con la boca muy pequeñita, ¿sabes? Sí, la verdad que sí He encontrado el cadáver He encontrado el cadáver Estaba ahí Bueno, pero yo Yo he estado todo el rato en la parte derecha de la nave ¿Quién me ha acusado? No, yo te he dicho que te he visto subir Pero si estaba en la parte derecha no tiene nada que ver Pero es que ha subido de abajo De los motores De hecho, yo os puedo decir O sea, de abajo de la gasolina, que diga Y me he ido para arriba a cámaras No he llegado a gasolina Sí, sí, por eso Creo que ¿What? Porque no puede haber sido Que, a no ser que sea José M. Azul Y que yo me haya equivocado Pero yo creo que le he visto venir desde arriba Yo creo ¿Es ese coño que ha venido desde arriba? Yo creo Pero hay dos impostores Pero a ver, ¿dónde está? Ya, pero yo creo que ha sido Wacha Porque a nadie ha dado tiempo a irse a esta electricidad Yo he votado a la Wacha Es que en el motor de abajo hay trampilla Y si miré a Azul Pero no, pero no No, pero hay trampilla Hay trampilla hasta Simón Dice Y en Simón Dice no había ni Dios Porque nos estábamos yendo de ahí Yo creo que Wacha Hostia Gracias, chico, de verdad Os odio Por una vez que nos halla, la matamos A lo mejor sí que era, ¿eh? También da Nos lo diría A mí me huele, ¿eh? A que era ella Y si me he equivocado Me he equivocado, pero es que ¿Por dónde? ¿Josema ha llegado a llegar de arriba? Verás que aquí estamos cuatro ¿Josema ha venido de arriba? Es que ahora mismo no caigo, tío Se ha venido de arriba O si se ha metido directamente Se ha metido directamente Puede ser Josema Puede ser Josema Puede ser Josema, tío Ojo Que no me fue en el alpanda, ¿eh? ¿Dónde ha sido Josema? ¿Hace allá? Voy a seguir A ver si comienza el error Es que lo puto sabía Y me reporta Y me reporta Porque es subnormal ¿En qué zona estabais? Porque es subnormal Era él 100% Y el otro también ha sido él Pero qué desgraciado Pero qué pedazo de trozo De cacho de trozo Y la guacha no sería Estamos silenciados Era él Era él No sé Iska y yo estamos en electricidad Sí, exacto Oh, qué manera de ser Josema, tío Yo creo que solo queda Que has hecho Igual que antes Kill Report Pero cabrones Si no estaban en electricidad En el cuerpo Estaba en el rector La parte de arriba del top Da igual donde estuviera Si te entréis y dos Pero vamos a ver Estaba en un sitio Y Iska y yo En otro O sea, estabais juntos No os habéis separado En ningún momento ¿Estáis seguros de eso? La verdad Sí, sí Estabamos con electricidad Juntos todo el rato Porque yo he quedado de cel En un momento Intento de salvadita Sí, sí Vale, vosotros estabais juntos Tetra y Mira cómo busca Mira cómo busca De hecho, yo os he dejado atrás Mira cómo busca Mira cómo busca Y me he ido con Con Iska A ver qué sea No había Con el marrón Vale Y Iska ¿Dónde estabas? Yo con el Con el Que estás tú solo Loco Mira, no has sido tú Y Siro ¿Tú has visto? Espera, espera En algún momento Y Siro, ¿tú has visto? ¿Has tratado el rato contigo? ¿Entonces? Porque yo sí que sé que Cel y ¿Qué has sido tú? Y Iska Sí que estaban en electricidad Porque los he visto ¿Qué has sido tú? Mira, voy a ser Todo el rato Todo el rato No Pero luego hemos dado Una vueltecita Por la nave Graciosa José me está hablando muy rápido A casa Sí A casa 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 Has pinchado Vale A casita Que te hemos votado Tranquilo Quizá lo seamos allí Pero te vamos a A más Ahora sabemos la verdad Que nos llevan dos velitas Quizá aún queda un hijo Puta Aún queda un hijo Puta No, no Si no queda nadie Lo siento El rey del kill report ¿Eh? Vamos Hostia El rey del kill report Es que no lo había matado Tenía mala suerte también Es que también ¿Había sido Josema el otro Que ha matado? Sí, sí Cien por cien Me lo estoy imaginando Digo, espera Estaba comentando en el streaming Digo, ¿Realmente apareció desde arriba? O simplemente ha venido a cámara Yo en cuanto ha empezado Había... Qué bendito desgraciado Cosema el kill report Te está perdiendo La guacha ha aguantado hasta el final Lo ha dicho ¿Os habéis equivocado? El kill report Ya ves El kill report Te pierde Que falta uno Que falta uno Lo siento Lo siento Lo siento No Brie que eres un impaciente Se me va Se me va Venga Hacemos lo de antes Hacemos lo de antes Venga, va Todos juntos Venga, todos juntitos Aquí, aquí Todos juntos Ponte aquí Si eres el asesino Me ha dejado del mando Venga Un cigarro Venga, exacto Venga, macho Mi gorro Vení a mí Vamos con mi dinero Matad a mi dinero Espera, no se para Uy Vale ya Pero bueno Hombre no, pero por favor Que no había llegado Vale, yo creo ¿Quién ha sido? Fel ¿Quién ha sido? No, Levi Mira, mira lo acusando Pero porque te ha reído Un montonazo Pero es que me hace mucha gana Ah, porque yo que sé ¿Pero yo qué hago? ¿Hablo o no hablo? No, no No, no puedes hablar No, no puedes hablar Ah, vale Yo creo que no Ha sido Levi Hay que votar conforme Yo no he sido, tío Si yo estaba llegando Si no me ha dado tiempo Sí, sí, sí A los huevos del doble minero O sea Levi Vale, vale Luego me cambio Luego me cambio Ahora, ahora Hostia Pero bueno Pero vamos a ver Bueno, pues nada Tendrá que caer otro Aquí estoy el chico Claramente es leo ¿Quién es tú? Que yo no soy, loco El problema es que yo quería votar a Levi Pero voto a Levi Con mi dedo A ver si sale mi gorro volando Venga, matad Ah, no, es verdad Que no podéis Ojo Ojo Más técnico Más técnico, eh No voy a arreglar luces, tío Ebring 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 Mira como iba el asesino a tú Mira, mira, mira Pero bueno Pero bueno Tío, me ha vuelto a matar otra vez Carmen Minchándome el ojo Vale, entonces el Vale, el negro es Levi, ¿no? Sí, me salgo, me salgo, me salgo No, 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 no No, no, no Es que me echas, dices Sí, sí Pero mientras grita Mientras grita Que lo escuche Sí A ver Espera que busque ese código ahí Estoy entrando, eh Me está cargando Mentira, es que es emocionante y no emocionante Esta no me la sabía Pero es graciosa Levi, ¿puedes bajar el número de bits? ¿Qué te puedo enviar? No Joder ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Porque lo tiene a cien, el cabrón Lo tiene a diez Y le quiero enviar dos bits que tengo Que no quiero que me suelten mierda de calderilla, loco Pues yo sí, quiero su puto dinero ¿Algo es algo? ¿Algo es algo? No quieres mis dos céntimos No, quiero dos céntimos O sea, prefieres diez céntimos a dos Que yo sí Eso me da para un pase en el trinquillo, coño Tú, Josema, te has hecho ya el... ¿Te has hecho ya el bizoom para que te pueda pasar tu parte de nuestro último partner? No No lo he hecho Vaya O me dices tu cuenta bancaria O que parte, parte Oye, oye, yo quiero mi parte también, eh ¿Tú qué puedes tener de parte? Como, como... Pues hombre, porque el disco no se mantiene solo, ¿sabes? Hay que hacer cosas Aquí te pagamos, Brian, con estar contigo Oye, ¿quién falta? Si luego no queda nunca conmigo Itzka, Itzka Itzka Voy, voy, voy Pero si no quedamos con nadie Bueno, yo si no... Bueno, yo si no... Pues está exacto, bien Gracias, Brian No pasa nada Luego redigiré la cuenta bancaria y ya está Vale, 8, vamos ¿La cuenta bancaria es un paypal del año latera? La de YouTube, no, pero está hecho para mi cuenta bancaria No es un paypal de nadie Ese es fuerte de Lamont Si quieres correr y entrar Ahora no hay, ahora no hay chavalines Tenemos solo 8 jugadores 8 personas de verdad Se ha metido Brian y aquí estamos Pues yo quería hacer directo otra cosa Pero me han liado Y me han dicho, vamos a Lamont ¿Qué voy a decir que no? Llevaba queriendo jugar con gente a esto Un montón de tiempo Me sentí súper incómodo Ya, no, no te preocupes O sea, también Yo, o sea Tendría que haberte dicho Oye, no lo hagas Eso, ha estado feo, ¿eh? Eh, lo habéis visto, ¿no? ¿Cómo ha estado feo eso? No, yo estaba haciéndolo él Yo no estaba ni cerca El marrón que se ha cargado uno y se ha pirado Siro Yo acabo de llegar De hecho, llegaba justo Brick Y ha sido entrar a la melee Brick Y ahí pa'l marrón Pero yo ni siquiera entraba ahí a la melee Entonces habrán visto quién lo ha matado No, no he llegado a ver quién ha matado a Brick Pero si le has visto morir Y no sabes quién lo ha matado Lo has matado tú Me temo que Tendrías que haber acusado a alguien Bueno Rapidito A mí es que Brian me huele a culo A mí siempre ¿A mí por qué? Porque me huele a culo ¿Qué pasa? ¿No te gusta como acuso? No, no No lo veo 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 Bueno Yo creo que siro Si que era Debió de ser Ahí si quiere uno Gemma está O sea Todas las veces que yo la he invitado Me ha dicho que no Que no la invitara Que estaba Dexa Es que estaba estudiando La gente me odia Pobre Brick Es azar La gente mata al primero que ve Nadie busca Porque soy el mejor Y lo saben Si, si Nadie busca a nadie La gente mata al primero que ve Panda Pórtate bien Nadie Nadie busca What? Que acaba de pasar Ala, loco Que buena Que buena Que buena Que buena Que buena Ala, ala Ala, ala Pero que yo no he entrado a la melee Os lo he dicho Madre mía Ala, ala Madre mía Joder He visto La gente Digo Cuatro Lo mato Lo mato Lo has estrenado bien De una flash Que flipas Que feo es O sea ¿Cómo lo habéis hecho? Bueno Por ganas Estabamos cuatro En comunicaciones Vale ya de matar Vale ya de matar a detective Es con al el primero Hombre Al Shiro le hemos hecho el lío Porque estábamos ahí Faltaba uno con entrar Es que escúchame Te juro que he visto Como ha muerto el Brick Y de pronto se iba el Shiro Para arriba Y yo Pues ya está Sí, sí, sí Las joder Tío La has colado bien Tiro Tío Te lo han hecho Te lo han hecho La cosa es que También he dudado de él Porque él siempre pone comunicaciones En vez de hacer otra cosa Entonces Yo he dicho lo que he visto Anda que ha gustado El panda es un líos Quiero que me queréis Ah, por favor No me toca nunca Pero bueno Ah, que te lo ha reconocido Porque ha ido primero Pero no había sido No había sido él Es fantástico Que me relaja la esteta Ay, que me relaja Ay, 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 ay Ay, 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 ay Qué vegano ha sido Hijo de tu puta Hijo de su padre Ah, no manches Ay, no puedo hacer esto No mames, güey Le salió caldo Ay, ay No reportéis aún Dejadme acabar esto Dejadme acabar esto Vale, ya está No me van a encontrar Nadie va a ir a electricidad Y es que las va cerrando Gema juega Ok Le dejo mi PC Vale Pues Tiene Tienes Bueno, tienes el Discord Vale, perfecto Guay, guay Qué sustito ¿Quién ha entrado? Correy Vale, perfecto Ahora entrarás, Correy ¿Dónde? Eh, nada Acaba a la derecha Justo bajando de Os cedo Os cedo a Gema, chicos No, que Gema Que Gema nos pega Víjala, invítala Ah, vale Acaba a la derecha Debajo de Debajo de navegación Estaba ahí Es una partida Sí, sí, estamos en partida Espera, espera Perdón Estaba ahí No sé No he visto a nadie O sea, ha llegado Y estaba ahí Yo también Yo venía de cafetera Y con ¿Con quién estaban? Con Tetra Yo no Pero Tetra venía de abajo No Sí ¿No? ¿Cómo que no? No venía Dando vueltas A ver Tetra ¿De dónde venías Cuando has aparecido De sí mismo? No Me han cerrado La gasolina Y no me iré para arriba Eso Ahora sí Joder Abajo Bueno, sí Estás intentando Escurrir el burto No Lo que ha pasado Mira, te voy a decir Lo que pasa aquí Lo que pasa aquí Es que el cel Ha hecho un kill report Tiene mucha gente Podría ser A ver Porque si estábamos Perdón Esa excusa De report O sea A partir de ahora Cada vez que alguien Reporta A ver A ver ¿Quién me ha matado? No me olvidó De que lo hagamos Pero He estado media hora Con WhatsApp Y ya no te voy a pinchar el ojo Yo no le he pinchado el ojo Vale Es la verdad Podría haber sido Ya ha venido el cel aquí Se ha asomado Se ha ido Ha vuelto Se ha asomado Se ha ido Podría haber matado un pack Me interesa saber lo de siro Si me he cruzado contigo Si si por eso Y ibas para abajo Y ibas para abajo Y me metió en admin En admin estaba WhatsApp ¿Lo has visto? No, yo no lo he visto Ah, vale Si, yo he visto el siro Que venía por arriba Bueno, no la jugamos En que es cel Y luego Votamos a minero Porque la ha defendido A muerte Van a ser los dos De un por diente He defendido lo de Skill report Claro, porque no quieres Que quieres hacerlo luego Y no podrás Que desgraciado O sea, ¿por qué no confieses Que es un casino? ¿Era cel? A ver qué pasa O sea, no voy a reportar nada Nunca más, tío Vale Vale Nadie debería Vale Bueno, ha sido un descarte ¿Era o no? Era, no lo sé Como dijo Descartes ¿Y qué? ¿Qué dijo Descartes? Muchas cosas No, mi, esto se te muerda Fíjate Dijo Josema Me vas a comer la pinga Es que no lo vais a creer Pero es que el Josema Tiene una cara de asesino Me ha intentado encerrar Y se ha quedado afuera A ver, a ver ¿Qué te ha pasado? Si me he quedado yo En Alamedica Esperando a que tú te fueras Porque no quería estar contigo Sí, claro Y de pronto se han cerrado las puertas Y te has quedado tú ahí Atascado Pero si nos hemos quedado los dos encerrados Todos normal de mierda Yo estaba afuera, eh No, perdona Si, si, te he jurado Jura que estaba afuera Hemos entrado los dos Por el pasillo de Alamedica Se han cerrado las puertas De cafetería He seguido yo pa'lante Y se han cerrado las puertas En la puta cara No era cel Y yo me quedo afuera Tú estás quedado en Alamedica Me he metido yo en Alamedica Porque tú salías Que no, que me he quedado afuera Que no estabas fuera, coño Escúchame, pues hay un lag de la hostia ¿Qué quieres que te diga? Bueno Seguimos con la estrategia De matar a Minero ¿Qué has hecho, Guacha? Brick es un liante ¿Te parece bien así, eh? Me parece bien así Porque sí, pues a mí también Me parece bien votar a ti Hola, Brian, ya está ¿Por qué has votado a Brian, Guacha? Alá, tú son los dos Te huele Son Minero y Guacha Esperate un momento Está haciendo las cosas que está haciendo Y de repente dices tú Son Minero y Guacha En plan coña ¿Os parece bien votar a Minero? Hola, yo ¿Cómo estás? Segundos Venga, va, vamos a votar a Minero Yo votaba escribir mi vida ¡Ay, ay, ay! Fíjate que pensaba que tú nos seguías No me sonaba tu nombre Bueno, bienvenido Bienvenido Me estoy muy enfadado a Minero Welcome ¿Qué coño? Pero que me estáis acusando Ah, eres Marta Estoy con cuenta que se le ve muy nervioso Es verdad Hola, Marta Si es que me pongo nervioso Te decía yo que había habido tu nombre a un lado Parece mentira que no hayáis jugado conmigo 300 partidas ¿Qué le arregla a tu hermano? No, es que hubo el asesino Bueno Haced lo que queráis A ver, ¿qué pasa? ¿Qué le arregla a tu hermano, Marta? Vamos, es que le arregla a ver, ¿qué pasa? ¿Es que le arregla a tu hermano, Marta? Ojo Bueno, sí ¿Ves? ¿Eso es lo que pasa? ¿Eso es lo que pasa? ¿Por le portaron? ¿Ya ganaron los asesinos? Buenísimo Que lo tío No le arregla a nada No le arregla a nada a tu hermano Pero que feo me parece eso Entonces sí que era Cel Cel era uno Porque si no, ya lo hubieran perdido Tenía que haber regalado algo a tu hermano Un abrazo Están en tu casa Voy a darle un abrazo de mi parte Un abrazo y un besito de mi parte Le dices que es de mi parte Pero que no tiene Le regaló una postal Voy a darle un abrazo y un beso de mi parte Te dices que es de parte de Ángel O sea, 100% de parte de Ángel Es como si te lo hubiese dado Ángel Con coronavirus y todo eso Se lo dices Porfa Besito y un abrazo Está joso el ojos, eh, Mati Van a votarle a él Sí Ojo Bueno, esto es una locura Yo ahora ya pienso que es minero del todo Uy Sí, yo creo que está Vale, votadme Ahora en las misiones más rápido No, no A ver, es que A ver, minero ¿Dónde has ido? O sea, ¿qué ha pasado ahí en reactor? Pues que ha sonado la alarma He puesto a la mano Y nos hemos quedado cerrados todos Y me he ido hacia la parte de abajo Sí Bueno, no sé Me he ido a la electricidad Y luego me he ido al... ¿Cómo se llama? Al almacén O sea, si hubiera sido... Claro, es que... Dos no quedan Por lo tanto, Dr. Cell era Dr. Cell era ¿Vale? Es minero Entonces... Es así Es así Por lo tanto El único que ha defendido a Dr. Cell Ha sido el minero Es minero Que yo no he defendido a Dr. Cell en ningún momento Yo lo que me he quejado ha sido del kit de Porto ¿Se oye todo bien, Marta? Claro Que a mí también me jode Porque... Yo no lo he matado Vivo sin la suya Yo iba por ahí ¡Eh! Lo ha muerto o no hablan ¡Cállate! Me callo La cosa es que en todas las partidas decís El que te ponga El que ha hecho Te ha muerto por lo mismo Eh... La ha matado Y ha hecho aquí el report Eh... A partir de ahora entonces El primero que pille un cadáver No lo va a reportar Por miedo, ¿no? No No, Tetra Bueno, Tetra se la comió Y ha sido bastante mi culpa Porque debería haber votado a Minero Y no lo he hecho Y lo reconozco Pero... Así que ahora no voy a cometer ¿Qué fundamento hay? El fundamento es que eres el único Que cuando estábamos todos a por Cell Eh... No ha atacado a Cell Y ahora... Porque iba a atacar a Cell Por descarte Vamos, entonces O sea Vale, perdón Yo por explique Por... Necesito una explicación ¡Mira qué lejos! Si me callo, soy yo ¡Mira qué lejos! Si hago kill report O sea, si hago report Soy yo Si hago kill report Estás tú seguro Si hago kill report Si me quejo Porque me estás... Ya lo hiciste Me alegro Gracias, Marta Es que hueles a culo No sé por qué, ¿vale? Pero hueles a culo Ya está En todas las partidas Yo voy a esquipear A ver, somos cuatro ¡Yo voy a esquipear! Venga, Ciro, dale, Ciro Ciro Dale, Ciro, coño Venga, hasta luego, chicos Un placer, ¿eh? No, no, no No, que está vivo, loco No, no No, no No, no No te bajes del carro aún No hagas como antes Diez personas de aquí Esto que es un stream de éxito Ya me gustaría Pero sospecho que en realidad Son todos los que aquí dentro Más quisiera yo Es que va... Es que va a ser un desgraciado Es que si mata a alguien Gana, tío ¿Quién es Gema? Gema aún no está Gema viene... Gema viene ahora enseguida Está solo, José No sabes dónde ir Yo te he venido los trabajos diarios Así que puedo verte ¡Puedes entrar! Puedes entrar Bigotillos Puedes entrar No puedes verme Puedes entrar No Desgraciado Yo me un equipo que me lo dijo Que está Gema ¡Hala! ¿En serio? ¿No te interesa verme? ¿No te interesa ver a Gema? No, Gema sale enseguida No puede hacer nada Rosema está muerta O sea, no No puede botar Sigues en el curro Yo me iba a enfadar contigo Rosema, que no Puedes hacerlo Bueno, ojo Le puede salir bien ¿Le puede salir bien? No Porque aquí está No ¡Oh, no! Sí, le va a salir bien Le va a salir bien Puede ser que le salga bien No, 12 es muy poco Porque esta va a llegar No, no, no No te va a salir bien No te sale bien Tenía que tardar un montón el otro Sí lo tenía que tardar mucho ¿Le vas a dar al botoncito? Creo que solo tenemos un report Por persona ¡Funalo! Ah, no, es que estaba el otro Es que van juntos O sea, no Botaba a Rosema ya O sea, no tiene más Vamos a ver a Rosema Poneos nervioso Como un alce Fingiendo trampas Trampas no Eh, pruebas Mira, tenemos once personas Somos más o menos Streaming de éxito Va, apúnatelo Mata a alguien, hombre Mueve con dignidad Vaya por ¿Ale, Gamagras? No Así están los dos Mata a la guacha, va Va, mata a la guacha Va, José Ma, quítate a alguien de encima Que van a cumplir Es que no van a cumplir la misión Porque la misión nunca se cumple Tío, la gente es muy lenta Brick ha terminado Tus misiones ¿Qué haces? ¿Vas a entrar? Uh, no ha entrado Pensaba que iba a entrar Aquí no hay nadie Lo ha hecho ¡Qué brujo! ¡Qué brujo! ¡Qué brujo! ¡Qué brujito! Te van a apunar ¡Qué brujito! ¡Qué brujito la que ha hecho! ¡Qué brujito! ¿Va a pulsar el botón? No, no se va a tener Tiene que esperar Va a esperar 30 segundos Si se mata a alguien, gana Si nadie pilla Ah, la han pillado Está afuera Es un maldito Es un genio Es que es él ¿Quién es? ¿Quién es? Eh, minero ¿Por qué así le he visto coger la gasolina? Porque yo acabo de terminar mis misiones Que está haciendo la de la gasolina Exacto Y eras tú el que se ha quedado arriba Y yo estaba en la administración, eh Es que siempre les toca a ellos, eh A Celia, a Josema Acabo de entrar a la administración Pobre Gema, tú Si estabas tú en las cámaras ¿El cuervo dónde estaba? No, estaba yo bailando En las cámaras de administración Y he visto que ha ido la luz Y he dicho Vale, aquí no hay nadie He ido a cámaras Y efectivamente estaba muerto O sea que entonces Pero, vale O sea, por Sirio, ¿tú estabas con ella? Sirio Sirio, no, Sirio Sirio, ¿tú estabas con ella cuando Me ha visto Me ha visto como era para arriba Se Senra Venga usted aquí Entonces Entonces no puede hacer perfectamente Un Kill Report Y acusarme a mí todo el rato Para que tú pienses que soy yo Porque todo el rato ¿Cómo se camele ¿Cómo se camele a Sirio? ¿Cómo se camele a Sirio? Pues nada Haced lo que queráis Yo lo sé ¿Cómo se camele a Sirio? Ahora, que si se hagan así mi confianza Ole Ojalá se camele a Sirio, tío Perdón ¿What? Ya ha pasado Ha ganado ¿Cómo? ¿Quién? Reactor ya ¿Ciro? ¿Qué dice? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo? ¿Cómo? Increíble ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ha ganado? ¿Ha ganado Josema? ¿Ha ganado Josema? ¿Qué genio? ¡Hala tú! ¡Qué grande! Corre gallinitas Corre ¡Míralo! Corred Todo lo que queráis Ven aquí, cariño Ven aquí Vota pillati Lo he dicho, tío Pero, un momento Un momento Un momento Pausa, pausa, pausa ¿Cómo habéis empatado? ¿Cómo habéis empatado? ¿Cómo habéis empatado? No lo sé Yo voto a Minero ¿Ya habéis terminado? No, no, no ¿Qué ha tenido que buguear o algo, eh? ¿Ya habéis jugueado? ¿Me habéis votado los dos a mí? Pero, a uno de los dos ¿A quién has votado, Minero? ¿A quién has votado a Guacha? Yo a la Guacha O sea, a la Guacha le ha salido a votar a Siro Claro, claro Es como si yo me hubiera votado a mí mismo o algo Pero bueno, esto Pero, ¿cómo están maestro, tío? En tu cuchillo no va a estar Pero escuchad una cosa Os estoy diciendo Me ha intentado encerrar y matar Ya he dicho Que sí, Brian Lo que tú digas Que la partida haya acabado Chicos, ¿habéis terminado? Sí, sí, ya podéis entrar Es por si os importa si juega Marta Eh, no Ah, claro Que entre, que entre Pero está ahí sentadita Pues dile que no mire el stream, eh ¿Quién eres? No, le he dicho Se va a poner mirando a la pared Como si estuviera castigada ¿Tú has sentido? ¿Cómo ya? Métela en el server Ah, que uno va a estar jugando Desde el móvil Y otro desde el otro Hablará Hablará aquí Gritará Pero no mirará la pantalla O sea, pues sí Vale Obviamente Vale Yo es la última que me he hecho Venga Yo me la voy Marta Ya, ya Vale, vale Chao, chao No, no Lo voy a cerrar Lo voy a cerrar Chao, chao, chao ¿Quién eres, Marta? Chao ¿Eres Gormiti? No, no No, ese es Levi ¿Es invisible? Es invisible Es invisible Yo no la veo Ahí Qué difícil es Pedir la cena Somos nueve Tres, dos, dos Sube un poquitín Sube un poco de tarea Pero nada más Una corta Una corta Ya está Venga, va Qué puto genio, Josema Esta última Esta última me ha dolido Me ha dolido Me ha dolido Y chavales, dame 10 segundos Me da un asco, Josema Vale, nueve Se ha tenido Ocho Te han dado un beso, Correy Estaba diciendo algo, Correy Que esperáramos ¿A que va a entrar o algo? Es que está tocando No, está tocando algo del PC Trabajo, tres Correy, ha recibido mi regalo Correy Correy, felicidades ¿Quién está diciendo felicidades? Correy Eh, la vuelta Felicidades Correy, ha recibido mi regalo Dice Ángel que sí ha recibido su regalo Sí Ah, guay Ha dicho Ah, guay Ha sido un poco Que no le ha gustado ¿Qué le ha regalado? A ver Mi regalo ha sido decirle a su hermana Que está en el streaming Dale un beso de mi parte Ya le puedes dar Por eso Pero, oye, bien bonito Un beso de mi parte Vale Una prueba Va a hablar Marta A ver si la oís Gírate No, pero no se escucha Hola Pero quita la pali Bueno Más o menos Algo se oye Vale Me toca con la chiquitina Nos van a afunar Júteame Me toca con la chiquitina No, no se escucha Me toca con la chiquitina No, no se escucha Me toca con la chiquitina Pobre Brick Gema Por la trampilla Venga Vamos Pero ya estamos Júteame Tío Esa Espera Espera Brick Va Di tu frase Está muy visto ya Júteame Brick está muerto Júteame Brick está muerto Lo de que matas Delante de alguien Y dices Te he visto ¿Y por qué no lo has reportado tú? Si me hubieras matado Si lo hubiera matado yo Porque lo has matado instant Y has reportado tú Para decir que he sido yo José Matías Le da muy rápido Chicos A ver A ver Júteame Explícate Vale Suena el rector Suena el rector Me pongo a hacer El simón dice Ok Me voy a la parte de abajo Porque tengo que calibrar los motores Y de repente Gema Ha matado a la guacha Y se ha metido por la cantarilla Me estás diciendo Te he dado tiempo De todo esto Vale Una cosa No votéis No votéis Escuchad una cosa Josema No es el asesino Porque no se ha explicado Nervioso Me cago en el que Es Gema Es Gema No yo me fío Yo me fío Es de ahí Puede ser también Josema Se ha explicado bien No se ha puesto nervioso Así que es Gema ¿Tienes que me puedo explicar yo? ¿Por qué? ¿Quieres hablar? ¿Tienes que hablar? ¿Te notabas? Habla Gema Habla Son dos impostores ¿No? Pero es muy importante ¿No? Podría ser tú también ¿No? Y no votad Y votáis Y ya está No, no A ellos Hagan lo que quieran Yo te he votado a ti Porque sé que has sido tú Yo he votado A Gema Por lo que Espera ya Espera ya Deja 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 Ay de verdad ¿En serio Os creéis Que le haya dado tiempo A el reactor Que yo también he ido al redactor Y a hacer el simón dice Y luego a bajar A todo? Sí Solo una cosa En las cámaras La de abajo a la derecha ¿Dónde es? ¿Cómo que las cámaras? No lo tengo en la cabeza Si no lo veo No lo reconozco La de abajo a la derecha Creo que es navegación Pero vamos ¿Qué es el asesino? La navegación está lejos De... ¿Dónde has dicho que estabas minero? Hostia Gema Puedo decir No, si es ella Que José Mano es el asesino Que no se ha puesto nervioso Explicándose La mía Que ganas tengo de bajarte Brian Pero si te estoy defendiendo Hijo de puta Que te tenga calo es otra cosa No, que hago ahora tío Que hago ahora Uff, casi le había alimentado Es que le he dado sin querer No quería darle al ventilación Es que le he dado sin querer Ahora como se ha huyado de aquí Me cago en puta madre Tengo que salir de aquí Pero no No puedo entrar a este teletra Vale, ha sido el otro Vale, espera Vale, espera No, es que si nos han visto entrar los dos juntos no puedo dar litio. Ah, ¿qué hago? ¿Qué no sé qué hacer? No veo cómo salir de esta situación. Uy, ¿quién está reportando? ¿Alguien está...? ¡Uy! Pero bueno, un poco. ¡No me cierres, Marta! Podría haber matado a ese. La verdad. ¡Pero bueno! ¿Gema? ¿Qué es lo que había que hacer? ¡No, pero nada es eso! Estaba en la puerta de cámaras. Sí, y estaba... Espérate, espérate que yo... Es que he visto al verde subir con el otro, pero no me acuerdo del color. Yo he subido contigo, ¿eh, Ángel? Sí, sí, no sé, a ti te he visto abajo. Vale, vale, vale. ¿Y quién es el otro? No lo sé, no sé si es... No sé, yo estaba... Yo estaba haciendo las prometas ahora. Es que aquí yo no he visto a nadie. Justo ha salido la alarma. A ver, podemos esquipear, ¿eh? Porque Gemma era una impostora y está muerta. O sea que... A mí me queda una tarea. Sí, 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 sí. A lo mejor. Los muertos no hablan. Los muertos no hablan. Claro, es que se habrá ido electricidad. Se habrá metido en la trampilla de ahí. O sea, yo sé que tú no eres. Vale. Psyki, Psyki, ¿dónde estabas? Es donde se coge la gasolina. Que me quedo por hacer una de gasolina. Ah, que ella es Psyki. Hostia. Vale, o sea, ella estaba lejos. Huele a su muerta. Te veo la tableteta. Izak. Izak, Izak. 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 Y creo que se me puso la mesa. Donde se va pone la vida. La mesa de... Ah, vale. Donde se viven. Donde salen las ubicaciones de los demás. Y había dos personas en cámara y de repente había una en... A ver. Por regla de tres, el único que estaba cerca era Iz... Me la acabas de decir, no me acuerdo tu nombre. Izca. Eh... Sí, pues, no, no. O sea, yo estaba haciendo tareas. El tema es, ahora mismo, queda... O sea, bueno, no sabemos cuántos quedan... Pero eran dos, ¿no? yo creo que yo creo que si quiera pero quiere quien ha dicho esto lo hemos visto josé mayores cuando hemos subido así que pegamos de momento no sé yo no he sido hacer tareas que quedan nada madre me guatú madre me guatú es que a veces habláis y no identifico las voces suerte que josé ma no madre mía tendría que matar a josé ma sospechaba el pavo este vale ojo no le tengo de granada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 tendría que matar a josé ma es el único que va así solito vale voy a fingir que tal vez que alguna cosa aparece por aquí no creo que vaya a ganar pero que más loco me estás comiendo me vas a comer los cojones pero no me estás ayudando ni un poquito que más tío no me estás ayudando ni un poco eres una alianza estaban todos ahí tío si mató uno más gano no creo que no ok quien ha muerto el rojo ha dicho pillada ha dicho pillada la chiquilla y es que la niña os está preguntando que dónde estaba en cohetes en lo de lanzar a los meteoritos yo y un buen rato en eléctrico que me quedaban pasar datos y cables que dices marta y están hablando entre ellas que ha visto al negro salir de una alcantarilla el negro minero los muertos no hablan que dice no te escuchamos el azul no puede el azul estaba conmigo coño el azul no ha podido ser por eso yo no estoy defendiendo a nadie estoy culpando a josema que está muerta copón cállate porque estaba conmigo todo el rato y estábamos a la izquierda todo el rato a josema le habéis visto porque puede ser que reporte vamos a ver ángel antes por favor como voy a acusar a mi compañera pues una estrategia de huida muy pocas misiones yo ya he terminado no a mi ha quedado solo una yo ya he acabado vale pues entonces si te queda solo una acabamos y la acabas vale de hecho se ha llenado casi la barra entera si no no a mi ha quedado el 1,2,3 este el simondice vale pues esta pero hijos de puta pero vamos a ver corre ángel corre no puedo ganar eh bueno en realidad no la has cagao Gema no tendrías que haber hecho eso la has cagao la has cagao es que la has cagao pfff no tendrías que haber hecho eso no no porque lo tendría haber hecho yo Gema no hagas nada coño osea déjame a mi la has cagao Gema tío es que lo tendría que haber hecho yo no no tendrías que haber hecho tu es que lo tendría que haber hecho yo no Gema por el amor de dios que lo tienes que hacer tú pues nada tío yo que se si lo hace ella que no no puedo Gema tío me has fastidiado toda la partida ángel me has estaba en mitad del pasillo te he visto salir de trampilla y pronto he muerto si porque te he matado yo Gema tío no me has ayudado ni una sola vez eh pero ni una vale es que no sabes que ha pasado también primero empieza la partida y corey no para de tocarme el pc y yo déjame no me has y luego no me has ayudado pero ni una vez eh ni un poquito pero ni una vez marta podía huir si yo mataba o no y luego cuando he matado a corey se ha empezado a reír y marta ha dicho es Gema es Gema es Gema es Gema porque se te está riendo nada Marta ángel que digo pero Gema es que no me has ayudado ni un poquito Brian que si que te he matado yo pero que me has matado desde el parla si si y que distancia de asesinato corta y si te he matado si y yo estaba en mitad del pasillo de toda la trampilla y me has matado y lo ha visto Carmen si que eso ha sido super injusto tío si te jodes no porque José yo pensaba que yo pensaba que yo pensaba que me iba a reportar en ese momento porque he venido de arriba y entonces y entonces Gema le ha dado a reactor cosa que no tenía que hacer ángel la partida ya ha acabado ay dios no me has ayudado ni un poquito Gema la partida ya ha acabado si 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 pues nada nos nos vamos a retirar todos a quien a quien le va a quien le puede ir la raid venga a ver déjame mirar a cram que tiene tal Genshin Impact bueno si no hay uno que me mola bastante bueno como quieras no 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 pues dime 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 de taxidermist que es un tío que es de los pocos que hace de fallout eh como se escribe como se escribe como solo tiene cuantas de dieciséis ah vale de taxidermist todo junto como suena acabado en t muy bien ah no no y en la i es un uno ah pues pues le acabo de hacer una raid a de taxidermis con is con is latinas no se quien es es una vale si espera no cancela raid cancela raid vale de si se puede cancelar ta adios adios de ta que i que i es un uno que i es un uno la la última y la foto de perfil es como un señor con gafas chicos hasta luego chao la estas haciendo bien la estas haciendo bien vale vale más me vale pues nada un saludo a todos y hasta la próxima adios 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 adios